Muy buenas a todos, yo soy Kar, Seferkari, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal donde vamos a hablar sobre una reciente publicación de Duel Links Meta, donde aparentemente llegarían los Rush Duels, o al menos un modo de Rush Duels. Ok, y también un par de cositas que están aquí mismo. Primero vamos a hablar de, y dejar claro, dos cosas muy importantes. Si algo no está en el juego, en uno de los anuncios, se avecinan cambios y campañas, o en una fuente oficial de Konami, no está confirmado. Así que hasta ese momento, todo lo que podemos ver es algo que puede o no llegar a salir. Asimismo, puede pasar semanas, meses o años, y que algo que puede llegar a salir, no salió. Ha pasado, Aviso Splash, Maric Normal, y otras cosas que vamos a ver más adelante. De hecho, es para dejarlo muy en claro, porque la gente ya está haciendo sus comentarios sobre, Zephra, van a poner Rush Duels para irlo dejando. Mira, a mí no me gustan los Rush Duels, pero tampoco voy al extremo de, no, pues, ya se murió Duel Links. Llevo escuchando el comentario de que algo se va a morir en Master o Duel Links, porque ellos piensan que así es. Y las cosas no son así. Si algo sale, es entendible que a lo mejor no te guste, pero los demás, sí. Vengo con eso de, esto va a matar Duel Links, desde que salieron los Exis. Me acuerdo que esperamos Sex Island en directo y había gente que, no quiero jugar con Exis, ya se me hace complicado los Incros, seguramente esto va a matar el juego. El juego siguió. No quiero jugar con Pendelos, esto va a matar el juego. Pepe, y con lo del Pepe, madre mía, es que la gente se hizo unas teorías de, es que tendremos Pepe y no nos va a dejar jugar y, nada, los decks de Pendelos tardaron 4 meses en despegar, si no estoy mal, porque cuando salió Odais era horrible. Luego, las cosas que salieron tampoco le ayudaban demasiado. Hasta que llegaron los actores del abismo y los de no niebla, es que ya pudieron hacer algo. Y cuando mejoraron las habilidades para DDD y Odais, ahí se levantaron y quitaron la restricción, esa boba que habían puesto en las habilidades. Hasta entonces tardaron en despegar, pero la gente igual hizo su desmadre mental sobre ¡Ay no, el juego se está muriendo! Realmente, es entendible que te gusten más o menos este tipo de invocaciones, estrategias, formas de que tú quieras ver el juego. Hay gente que no le gustan los Links y ahora mismo es lo que más se puede decir que predomina en el juego, porque decks fuertes son Links, o al menos tienes que llevar uno que otro para beneficiar un deck, que no es que sea enteramente Link, pero te ayudarán los Links. Entonces, me acuerdo que incluso había gente que mencionaba que íbamos a tener el combo Nightmare con Goblin y ese tipo de hueás, no, la verdad que yo creo que, en mi opinión, estamos en una buena época en el juego, la verdad, porque puedes jugar muchas cosas y divertirte con tanta variedad. Es cierto que hay cosas que son más molestas que otras, y esto ya depende de cada quien, pero el juego ha estado muy bien estos últimos dos años, más concretamente, donde da las posibilidades para jugar memes y que estos no te aplasten los rivales tan fácilmente. Volviendo al punto principal, les aconsejo que no se dejen guiar, o más que todo, sorprender y dejarse llevar porque pueda o no llegar Rush Duells a Duel Links, porque si bien, sí es cierto que los Rush Duells se parecen un poco a los de Duell Links, Speed Duells, se les puede decir, en cuanto a los tres espacios, solo que aquí se juega con 8000 de vida y tienen un sistema distinto al momento de realizar invocaciones, donde puedes invocar de modo normal varias veces y luego, cada vez que inicie el turno, vas a robar 5 cartas. A ver, primero hay que leer, ah, complicado, yo ni yo leo, primero hay que leer, es que imagínate leer, esto de aquí dice que es una nueva regla, Duel Rule Rush, y eso sería un Noel Duel Mode, esto significa que vayamos a adaptarnos, es que es complicado, primero, si utilizamos la mecánica de Rush Duells, la de invocar normal un montón y robar 5 cada vez que inicie el turno, el juego se rompe con las cartas normales, por eso Rush Duells tiene sus propias cartas, incluso hay cartas de TSG-OCG que tienen su versión de Rush Duells, Utopia por ejemplo, lo conocemos como Monstruo Exis, pero este es un guerrero normal que está como con béisbol y todo, entonces las adaptan, crean como sus versiones de Rush Duells, incluso hay una Dian Keto de Rush Duells, la pueden buscar si así lo decían, es el, digamos, forma o sistema que se creó o crearon los de Konami para que Rush Duells fuera igual, Yu-Gi-Oh! de toda la vida, con otras reglas y que este no se rompiera como se puede romper a cada reto el juego. Que mira que, te digo, puede gustar más o menos Rush Duells, a mí no me termina de convencer y a lo mejor en algún punto le de otra oportunidad para replantearme si de verdad es algo que jugaría, pero no por eso pienso dejar dos links, aparte, esto no confirma nada, que esto esté aquí no significa que mañana vaya a salir Konami, el nuevo mundo es Rush Duells. No, de hecho, voy a hacer una pequeña retrospectiva de algo que también levantó muchas cejas en su momento, muy suci, y es que en marzo del 2021 se publicó más o menos esto de aquí, una publicación de Duellings Meta, recuerden que esto es directamente Duellings Meta, yo utilizo la fuente de información, y ellos colocaron esto de aquí, la Main Phase 2 llegaría a Duellings, Main Phase 1, Main Phase 2. Esto fue el día 18 de marzo. No falta mucho para que estemos a dos años de eso, y directamente no tengamos ni noticias de la Main Phase 2. Y esto que había gente de, ¿cómo Main Phase 2? ¿Gladiator Beast por fin va a ser bueno? ¿Main Phase 2 para poder pegar tranquilo y que luego se te es? Ese tipo de cosas, eran comentarios de, es que la Main Phase 2 va a ser más largo el juego. A ver, el juego va evolucionando, en parte porque es necesario para mantenerse siempre como algo, digamos que, renovable o disfrutable por cada persona que lo lleva jugando durante muchos años. Si llevásemos con los mismos decks desde que salió el juego, y no pusieran cartas nuevas, arquetipos nuevos, personajes nuevos, habilidades nuevas, seguramente muchos ya se hubieran cansado de su deck de Blue Eyes, vainillas o algo más o menos similar. Entonces, les dejo ese recordatorio sumado a Abyss Splash, al maric normal, a un montón de cosas, que incluso ni las cajas estaban exentas de ellas. No sé si se acordarán, hace mucho tiempo, el rumor de la magia Galaxy, que nunca llegó a salir. De hecho, entonces podemos utilizar eso como algo de, ah, es cierto, no significa que todo vaya a cumplirse según lo que estamos viendo. Y esa magia se miraba que a Galaxy, esa de aquí era Hiper Galaxy. Esto era para ayudarles muchísimo a los Galaxy. No, salió. Al final, ni noticias. Y de hecho, creo que esto ya pasó también más de un año. Entonces, imagínate, si este tipo de cosas que parecían, y creo que corrigieron, más fiables o que tenían un poco más de, ah, puede que así sea, no se llevaron a cabo o no salieron en el juego, no tenemos por qué pensar que Rush Duells vaya a ser el siguiente mundo. Si lo es, entonces, en cuyo caso, pueden pasar dos escenarios. Aquí vamos a ir haciendo un croquis así bien bonito. ¿Sale Rush Duell como nuevo mundo? Sí. ¿Qué va a pasar? Dos escenarios. Adaptan el juego a Rush Duells y con eso, no sé cómo van a ser con múltiples arquetipos que si tienen ese estilo de juego se romperán y otros no serán jugables. O lo colocan como un modo alterno para el propio Duellings con las cartas de Rush Duells. Significa que cada cierto tiempo ellos sacarían una caja dedicada a cartas de Rush Duells. Y con esto, pueden llegar a darle más contenido al juego sacando caja de Rush Duell, caja de TCG o TCG. No lo pienso como algo descabellado porque en algún punto también le tendrían que bajar el ritmo de las cajas. Digo, puede que se alcance la misma cantidad de cartas del DL que las del físico. No estamos tan alejados y sobre todo teniendo en cuenta que los arquetipos salen incompletos para balancearlos. Eso significa que aparte de quitarle cartas a los arquetipos de manera natural, porque si estos se romperán, si salen con todas sus cartas, imagínate cuántos arquetipos no tenemos ya que si estuvieran completos fueran el doble o triple de fuerte. Entonces, los arquetipos futuros muy seguramente también saldrán incompletos. Creo que en Duel Links solo tenemos un arquetipo completo y que no le falte nada. Entonces imagínate de cuántos existentes. Hay unos que incluso salieron en una cierta fecha similar a cuando les dieron soporte en el formato físico y las cartas del formato físico no salieron para ellos. Y en otro fue al revés. Por ejemplo, con las Harpies. El Synchro Harpy no era viejo. Cuando lo sacaron en Duel Links era relativamente nuevo en TSG OCG. No tenía tanto tiempo. Entonces va a llegar un punto en el que van a tener o que cambiar el ritmo o colocar modos de juego para que la gente pueda tener más contenido con sus mismas cartas o conseguir cartas nuevas para otro modo de juego. Y que los personajes de Rush Duel se enfrenten entre ellos. Además que Rush Duel también se bifurca en otras cosas de Gorosh y así. Y tiene muchas variantes. Si no estoy mal es Sevens, Gorosh y otro que se iba a confirmar, una cosa así. Y para nosotros puede que no sea lo más entretenido porque en directo me dijeron, pero ese güey a nadie le guste. Sí, puede que a nosotros no nos guste, pero en Japón puede que haya triunfado y la audiencia del juego no somos enteramente nosotros, él y yo que no nos gusta Rush Duel. Al momento de hacer un sondeo, ellos van a ver qué les conviene para el juego basándose en la cantidad de personas que lo juegan y qué es lo que les gusta a esas personas. Entonces ahí salen este tipo de cosas. Este video no es tanto sobre mostrar si esto va a ser confirmado o no, sino más una plática así de chill sobre los Rush Duels. Yo tampoco tengo la verdad absoluta o la razón de esto. Simplemente les comparto mi punto de vista, mi opinión sobre ello. Y si en el dado caso no es un nuevo mundo Sevens o Rush Duels, pues simple y sencillamente tendremos un mundo de relleno y quizás eso de Duel Rules sea para algún evento especial. No se descarta que eso pueda ser así. También hemos tenido reglas especiales para eventos, como por ejemplo cuando fue el evento del duelista desconocido, la duelista desconocido, lo de Sera y Aigami, que podías invocar monstruos dimensionalmente, una cosa así. Esa fue una regla de duelo especial. Técnicamente los motoduelos también son una regla especial y los mismos se aplicaría para los action duels. Son duelos que no son iguales a los de toda la vida, y que se adaptan para poder jugarse. No se puede jugar, bueno, de poder se puede, pero no se debe jugar duelos en moto en el formato físico, porque es peligroso, no lo hagan. Entonces los Rush Duels podrían ser adaptados. Yo creo que pueden pasar muchas cosas, pero lo ideal es tomar todo esto con cautela, no dejarse llevar por lo mismo, porque ya veo gente tomándolo muy negativamente. Y está bien, hacia cierto punto, sentir eso como, mmm, están arruinando mi juego y así, pero hay que darle una oportunidad con lo que ha salido, todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No tenemos prácticamente nada en que basarnos. Todo esto es simplemente un dato que está ahí y que puede que nunca se utilice. Lo del new character ID, lo de Kington, esto puede que, significa que más adelante salga Kington, y tiene un poco más de peso, pero también, recalco, creo que Marek tiene su ID ahí, así que ahí se los dejo. Y eso sí, creo que vale la pena mencionar. Lo de New Monster Type o CG Monsters es interesante cuanto menos por algo. En The Links no tenemos una pool de cartas basado en una región. Es como una región un poco más global, entre comillas. En el sentido de, tenemos cartas de TCG y OCG. No tenemos solo de OCG o solo de TCG. O estamos regidos, como en Master, por lo que llega recientemente al TCG. Master Duel tiene que esperar porque hay una distancia entre lo que llega al TCG y lo que llega a Master Duel. Son unos 4 meses. Nosotros no tenemos ese inconveniente en The Links. Entonces, lo de OCG Monsters puede significar dos cosas. Primero, pueden separar las cartas que sean exclusivas de colaboraciones, como las recientes que tuvimos, o puede usarse como un referente para aquellas cartas que solo existan en la región de OCG. Y así, hacer esa nota o señalamiento para aquellos jugadores que intentaban buscar esas cartas en físico en el TCG. Y no las encontraron. Pueden pasar muchas cosas, pero no significa que vayan a crear un mismo tipo de cartas, aunque esto es más para data interna del juego y puede usarse meramente para referirse a una carta. En plan, este es un OCG Monsters. Cuando lo quieras buscar, lo puedes buscar como OCG Monsters y te aparecerá esta carta. Entonces, meramente puede ser para código interno del juego o forma de que el juego puede funcionar para un referente. Lo de las nuevas habilidades, The Links meta no muestra mucho más, pero seguramente serán ideas para Shun. Estas ideas no muestran qué hace cada skill, pero con la salida de un personaje tan próximo, lo más seguro es que sea para él y otras para eventos. Puede significar una habilidad para los NPC en tag duels, en motoduelo o cualquier cosa similar. De todas formas, hay gente que, digamos, se asombró, porque siendo mucho, me acuerdo que salían como 20 habilidades, una cosa así, y solo como 3 o 4 eran para personajes que podíamos jugar. Todas las demás creo que eran para tag duels de ese momento, me parece, porque los de los de los tags eran personajes de Arc 5, si no estoy mal, y les pusieron un montón de habilidades para que ellos hicieran algo. Entonces, pues no se dejen llevar por las cosas. ¿Qué les digo? Lo de Rush Duels a mí no me convence, pero no por esto significa que voy a atacar a todo lo que vaya a hacer sobre ello. Ey, si sale, pues nada, nos adaptamos y si sentimos que no nos gusta, simplemente nos tenemos que acomodar a jugar con ellos, sin ellos o dejar el juego. Pero esto ya es la última de las opciones. Lo importante es disfrutar mientras tenemos el juego o el momento de hacerlo. Hasta entonces solo podemos especular de que puede o no llegar a salir. Y ya. Ahí puedes ver al Sevens Magician, creo que se llama así, compadre. Y como es el estilo de los Rush, que es que no varía mucho, te digo, es meramente un poco speed duel, pero con 8000 de vida, voy a hacer 3 normal summons, un tributo, robar 5 cartas por turno, cartas más exclusivas y así. Quiero ver si encuentro rápido el Utopía de Utopía Rush Duel para mostrárselos. Aquí está, mira. Es que no significa que esto sea algo malo, eh. Mira, aquí está. Es el Utopía de Béisbol. Es un nivel 8 incluso. Y tiene las estadísticas de Utopía y es C39. Y es fuego. Entonces, te digo, o adaptan las cartas o nos dan cartas nuevas de la pool de todas las que existen en Rush Duels y van sacando expansiones de Rush Duels. De esa manera Konami podría proporcionar a la gente del TSG jugar su juego, conocer un poco más y quién sabe si luego sacar las cartas en físicos en TSG. Porque en OSG sí existen las cartas. Y en OSG parece que los Rush Duels sí están gustando para que hayan sacado una segunda temporada del anime. Con lo complicado que es renovar un anime cuando no es rentable, pues ni te cuento. O sea, no desperdiciarían dinero así como, eh, vamos a hacer otro anime aunque esto lo ve el fulano de las 3 de la tarde. No, realmente, si les funciona, lo siguen haciendo por lo mismo. En fin, es meramente un comentario sobre esto. Esto es medio un podcast, lo siento. No me quería extender demasiado, pero quería dar mi opinión sobre este punto. Espero que el video te haya gustado. Ya sabes que puedes verme en la plataforma morada. Lo siento, yo no sé hablar. Y nos vamos a ver en un futuro directo, en un futuro video. Hasta la próxima. ¡Adiós!